A todo lo estoy, a todo lo estoy Mucha recoleta, muchas cosas pero poco verdes Todos los varones están ahí Muchos no se olviden pero poco verdes Todos los varones, claro Todos los varones, papá, Pepi, Ricardo La relación con la... ¿Y? ¿Está aquí? No sé, Pepi, seguramente es una gran picota Mirá, ah, bueno está junto, se ve que se arregla ¿Qué? ¿Por qué? ¿Abre? ¿Está bien? ¿Qué es un guano? Cuida a ver entonces Cuidado atrás